Hola a todos, estas son las cinco del día aquí en Marandúa Noticias. Primero, calamar en alerta roja por cuenta de los incendios forestales que están fuera de control. Así lo señaló el primer mandatario Giovanni Garcés, quien aseguró que hasta el momento se calculan entre 10.000 y 15.000 hectáreas afectadas por incendios y también aseguró que el riesgo es inminente para el Parque Natural Chiribiquete, donde peligran cerca de 2.000 hectáreas. El llamado de urgencia es a las autoridades, tanto las locales en el departamento como las nacionales. Dos, es alarmante la situación de puntos de calor que se registra en la Amazonía. Hablamos con Jorge Arias, investigador del programa de sostenibilidad del Instituto Sinchi, y aseguró que en el año 2021, en el periodo entre el primero de enero al 3 de febrero, se habían registrado cerca de 390 incendios en el departamento del Guaviare. Este año, en ese mismo periodo, se han registrado más de 12.000 puntos de calor. Lo mismo ocurre con la Amazonía, donde en este periodo, en el año 2022, se han registrado más de 60.000 puntos de calor, cuando el año pasado se habían registrado solamente cerca de 3.900. 3. ¿Y qué pasó con los baños de la institución educativa Carlos Mauro Hoyos en Calamar? Pues hablamos con el secretario de Educación, Luis Carlos Granados, quien aseguró que a partir de hoy se estarán haciendo una intervención para ponerlos de manera temporal en funcionamiento y garantizarles el servicio a los estudiantes. Sin embargo, aseguró que se estará proyectando la construcción de unas nuevas unidades sanitarias. 4. ¿Y no paran tampoco los accidentes de tránsito en las vías del departamento? Esta vez se registraron dos nuevos accidentes. Uno de ellos en frente del Colegio San José Obrero, donde al parecer el conductor tuvo un microsueño. Y otro más se registró en el sector de la Manga de Coleo, desde San José del Guaviare hacia el municipio del Retorno, donde dos vehículos chocaron de frente. Tres personas resultaron lesionadas. 5. Están invitando a los beneficiarios del proyecto de vivienda rural del Ministerio de Agricultura que se viene adelantando desde el año 2018 para que asistan a una reunión el próximo lunes en la Asamblea Departamental, ya que hasta el momento no ha pasado absolutamente nada con esas viviendas que se le prometieron a más de 100 guaviarenses. La diputada Ophelia Quitián aseguró que se esperan que vengan voceros de FISU Agrarial, quienes son los encargados de operar los recursos, pues aseguran que ya les desembolsaron más de 2 mil millones de pesos a los contratistas que hasta el momento no responden. Estas y más noticias usted las puede consultar todas en nuestra página web www.marandua.com.co y también en nuestra página de Facebook Marandua Estéreo 100.7. Somos Marandua Noticias y aquí informamos con responsabilidad.